... Arranca confrontados con el último momento porque ya tenemos el parte médico de la salud de Cacho Castaña y vamos a ir directo a nuestro móvil que está en Los Arcos con Brenda para que nos cuente qué es lo que dice el parte médico de Cacho Castaña. Brenda, ¿nos escuchás? Así es. Buenas tardes, Carla. ¿Cómo están? Estamos aquí en vivo desde el sanatorio de Los Arcos de Palermo. Como bien dijiste, ya que Cacho Castaña está internado en terapia intensiva y recién hace minutos nada más acaban de entrearnos el parte médico a la prensa. Así que se los voy a leer para que sepan cuál es el estado de salud. El señor Humberto Castaña se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva de este sanatorio por un proceso infeccioso respiratorio al que está predispuesto por sus problemas cardíacos y pulmonares preexistentes. A su vez, este evento infeccioso agudo ha comprometido el funcionamiento de sus pulmones y del sistema circulatorio. Por estas razones, requiere un respirador artificial en un estado de sedación y fármacos para mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo a órganos nobles, incluyendo los riñones. Su situación es delicada y el pronóstico reservado. Se extiende el presente resumen en consenso con sus familiares. Este es el parte médico de Cacho Castaña. Así que, sabiendo que su estado es delicado, ahora sí preocupa su salud. Tiene 77 años recién cumplidos en junio. Acaba de salir hace dos semanas, no sé si recuerdan, de una neumonía. El 9 de agosto recién fue dado de alta y nuevamente Cacho Castaña internado una vez más. Aparentemente hoy tenía una presentación en el desfile de Roberto Piazza, pero bueno, finalmente terminó en este estado internado y muy delicado. Por supuesto vamos a estar ahí presentes para saber cualquier novedad y cualquier noticia que suceda y esperamos que se recupere, ¿no es cierto? Claro, porque él ya tenía, aparte, destinado su tiempo para distintos shows, presentaciones, como vos las que decís también de Roberto Piazza, pero esto lo sorprendió también a él, porque cuando le dieron el alta, que no fue hace mucho, le dieron el alta y él dijo, bueno, ya estoy mejor y puedo volver a los escenarios, puedo volver a trabajar, pero claramente no lo está ayudando en este momento su salud, no lo está acompañando y nuevamente está internado y hablan obviamente de gravedad en este caso. Sí, sí, claramente. Bueno, Brenda, vamos a seguir con vos, por supuesto, en el móvil y cualquier cosa, de acá a las cuatro saldrás al aire para darnos la noticia que tengas que ser. Así que así arranca Confrontados, señoras y señores. Mayormente todos se olaban las manos. Lucía me escribió, me dijo, ¿qué pasó? Y le comenté y... Bueno, señoras y señores, Karina destronó a Pedro Alfonso ayer. Ay, mirálo, mirálo así es. Barbie, ¿cómo lo viste? Lo vi divino, lo vi divino y la verdad que esto lo que confirma es que Pedro Alfonso no está acomodado, como dicen que está acomodado, que esto le podía haber llegado a servir para las obras de teatro, no, no. Nada que ver. Fuera, fuera, fuera. Y me encantó que haya perdido. Nada que ver con el acomodo. Lo cierto es que cuanto más dura Pedro Alfonso dentro del certamen, la obra que va a Carlos Paz como una vez más, igual se va a ir a Carlos Paz, se van a ir todos a Carlos Paz. Pero siempre es mejor llevar como a los últimos a los ganadores. Se va a Baclini, Cintia Fernández. No, no está confirmado Baclini. ¿Ah, no? Es una posibilidad, pero bueno, aparentemente Cintia no estaría en los proyectos, entonces... ¿Baclini no quiere llevar a Baclini? ¿No la quieren llevar a Cintia? ¿De qué quieren destrozar esa pareja por completo? ¡Ay, quiero que me amplíes! Igual, Pedro Alfonso jamás... Mira qué verde que te viniste. Viene verde Esperanza. Madura. Igual, Pedro Alfonso nunca más volvió a ser el mismo desde que no estuvo con Flor Viña, en el certamen, obvio. No, no, no. Pero obviamente no nos lo damos juntos. La cuestión es que la princesita igual está furiosa, está indignada con las cantantes. ¿Qué pasa, Mimi? ¿Qué te quedaste ahí? No, también. ¿Qué? Decime, decime. Después de Deto. Perdón, ella decide. Ella decide todo, bebé. Hermoso. Tenemos nota con Karina, mirá. Pusaste públicamente, ¿no? Discriminación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentís? Hago así porque pienso en mi cabeza que fue como una revolución. Siempre pasa igual. Cada vez que están las elegidas, están las caras de... No sé si pasará con otras, pero al menos conmigo, yo hablo por mí nada más, siempre pasó igual. Y cada vez que pusieron mi foto fue porque yo lo pedí. Entonces, la primera fue un error, la segunda fue un error de impresión, la tercera fue un error de no sé quién. Y ahora les quise preguntar qué otro tipo de error pudo haber sido, qué otro tipo de error pudo haber sido. Hace un momento cuando habíamos cantado todas, todas cantaron dos canciones, yo una sola, cuando todas las argentinas cantábamos una canción, todas tenían su parte repartida y el único nombre que no estaba y faltaba era el mío. Entonces, de repente digo, ¿para qué me invitan? Si te van a hacer sentir... Eso lastima, ¿viste? Al menos a mí me lastima. No estoy pidiendo grandes cosas, estoy pidiendo el mismo respeto que hay para las demás, que si a vos te convoquen, que te pongan ahí. Así seas tú una artista pop de moda o no lo seas. ¿Termaste un contrato que hablaba de esta publicidad, de esta promoción? Yo desde todas las veces que estuve con las elegidas, nunca firmé un contrato. Siempre se habló de palabra. ¿Tenés representante que te ayude? En este momento tengo una nueva manager que se lleva, o como que es nuevo esto de las elegidas para ella, pero siempre los managers que tuve hacían lo que yo les decía. O sea, se encargaban solo de ser, comunicar lo que yo le... O sea, que no es que alguien me está manejando mal o bien, porque me manejo yo como siempre. ¿Cuáles son las artistas que están en ese flyer que te han llamado? No, sinceramente no me puse a mirar quién está para ver si se va a solidarizar conmigo o no. Porque entiendo que a los demás siempre les va a convenir decir que no están así, que no se dieron cuenta. Mayormente todos se os lavan las manos. Mayormente todos se os lavan las manos. Pero si hablaste con Lucía... Lucía me escribió, me dijo, ¿qué pasó? Y le comenté y... Nada, no voy a decir su opinión por respeto. ¡Ay, por Dios! Pero por favor, contanos su opinión. ¡Ay, que lo cuente lo cuente! Para vos, Pardini, a vos te estoy hablando. Precisamente, precisamente... A vos, tiene manager, bebé. No, nuevo, que lo eche. ¡No, nuevo! ¡Eso! Que lo eche. Vamos a empezar bien. ¿Por qué? Vamos a empezar. Junto, que la primera vez le dijeron que se les traspapeló. Que la segunda vez... O sea, te pasó dos veces. Y no tomaste los recaudos de que esté la fotito, que esté tu nombre, que aparezcas en las promociones. Bueno, ahora se está encargando. Acá hay un sello que dice luces. Pero perdóname, ahora se está encargando. No, lo voy a decir porque después me ponen... ¿Qué dice qué? ¿Qué puede decir el cartel de ellos? Pero si tú lo dijiste ayer, Pardini, tú pude volverlo a repetir y ya está. Por favor. Sí, que la verdad que es torpeza. O sea, es un problema de ella y de su humana. Pero cualquiera la pueden tratar bien. Tienes que pedir que te traten bien. Sí, sí. Es verdad. Quiero decir, Pardini, tenés que pedir que te esté teniendo como pide Nacha Guevara y como pide muchas estrellas. No, no, yo estoy en el pasillo del canal. Estamos todos en el pasillo del canal, como todas las figuras. No tengo que pedir que me ponga. Ya estoy porque soy parte del canal. Disculpame, cuando vos firmás un contrato con esta productora, te dicen cuáles son tus tareas, a qué hora yo tenés que venir, que tenés que estar disponible a determinadas cosas para la foto, para la promoción. Perdón, yo le metí la mano primero. Perdón, perdón. Vamos a hacer memoria. ¿Se acuerdan lo que pasó con Nacha Guevara con la novela de Griselda Siciliani? Sí. Que le invitaron a Alfaena y no la pusieron. En la cartería le llamó Flor de Quilombo, me voy, me voy, me voy. Se levantó y se fue. Si de dónde ponen, me voy. Igual, no la habían puesto en el tráiler, ¿te acuerdas? No la habían puesto en el tráiler, un papelón, un papelón. No me voy a pasar con Karina, si no perdís a alguien, te va. Igual, pero volviendo a lo de Karina, una cosa. Volviendo a Karina. Espera, ella misma se está autodiscriminando. ¿Por qué? Diciendo, yo no soy una artista pop de moda o porque no soy de moda, no estoy en el cartel, digamos. Hay algo con su autoestima que tenemos que trabajar con Karina. Primero eso. Y después que se la está agarrando también con Lali y con Tini, porque ellas sí son las de moda y ellas como que no. Y bueno, que es difícil también compararse en la fama mundial que tienen ellas. No es que se discrimina, es que el club de la lástima rinde. Garpa. El club de la lástima. Si un pone... Mirá, acá hay dos puntos claves. Si vos sos el superhéroe y te la bancás toda, guau, la gente te admira. Y si vos sos el pobrecito que yo quisiera hablar pero no me dejan en este programa porque hablan mucho. Pero querido, si ella lo único que hace hace un año es hablar y decir todo lo que siente y piensa y la sigue castigando porque la piba habla, pobrecita. Hace un año que está dando lástima en cada micrófono que le ponga. Está dando cosas que suceden en su vida real. Habla de los ex, habla de este y del otro y del polaco. ¿Y cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Con que ella hable abiertamente de lo que la prensa nosotros le preguntamos. Que hable de sus canciones, que hable de su arte, que eso hace los artistas. Eso no habla nadie de los de su arte. Gille, trabaja en un reality show. Ella tiene que generar para que la convoquen, para que vuelva. No, pero ella es una cantante. Ella no está en este... Medio. ...en España, no va a estar en ese festival porque está en él bailando. Es porque es una cantante popular y famosa. Gille la está criticando, Gille la está criticando porque ella se está expresando en las redes sociales hace un año. O sea, o hace dos años, cuando sea. O sea, desde que se separó del CUNE, ella cambió el perfil. Sí, dando lástima. Está claro eso. Dando lástima. No da lástima. Ella se siente que estuvo muchos años abajo de alguien que no la dejaba hacer. Es un problema que tenés que tratar en terapia, no en los medios. Bueno, los famosos... Separados, para eso existe Villafroy. Vas ahí, te atiende alguno. Siempre. ¿Puedo meter un bocado? Gracias. Ay, a ver, Negrita. Ok, perdón. ¿Y ahora quiere hablar? No, que yo iba a decir que Karina últimamente se está victimizando mucho. Yo sé que fue una mina que sufrió mucho bullying de chiquita, todo. Tiene una vida muy herida. Pero también, según mi fuente segura, que son muy seguras y ustedes lo saben, Karina maltrata mucho a sus managers. Yo conocí una que sufrió mucho también. Es muy maltratadora. Y lo digo y me hago cargo. ¿De dónde estamos sacando esto? Gracias. Eso, es fidedigno lo que estás diciendo. ¿Estás requeado? Sí, es fuerte. Es una mina con carácter fuerte, que no es que tampoco trata muy bien a la gente con la que labura con él. De eso ella se hace cargo. Ella dice, yo sé que cuando trabajo soy muy profesional. Soy la hermana Bernarda. Soy muy recta, eso ella lo dice. Es muy recta, pero también tiene unos modos que no están muy buenos. Pero no tuviera carácter fuerte. Con que no la pongan en una cartelera. Acá fue un error de ella, básicamente, chicos. A ver, yo ya lo dije ayer. Cada una se encargó su manager de mandar la documentación en el tiempo que pidieron. Por favor, es un tema de cartel. Es un tema de cartel. Ella es la menos importante de todas las cantantes que están ahí. Pero están todas. Bueno, pero ella es impar. Le quedaba impar. Bueno, la agregás en un costado. Si vos lo firmás en... Mirá, es muy fácil. Es muy, muy fácil y muy simple. Si a vos te sirve ese espectáculo y vas colgada del estribo y no te importa la foto, vas y te subís y no te quejás. Calladito vas, cantás, la gente te aplaude y dice, mirá esta chica que no estaba en la foto, qué buena. Ahora, si vos después estás lloriqueando por todo lado donde te ponen un micrófono, un tuit o donde sea, hubieras hecho bien las cosas. Y hacer bien las cosas es pelear por tu espacio y se pelea en los papeles, no después por los medios. Es agotador estar peleando todo el tiempo, es lo que le corresponde, no tiene que pelear. Y te digo una cosa, Karina, menos mal que a vos te convocaron, porque a mi amiga Julia Senco la dejaron afuera. Es muy feo. ¿La dejaron afuera? Porque Julia Senco estaba en las elegidas originales, en el Colón, hizo dos colones y después no la llamaron más. Horrible, tiene que estar Julia, aparte, con la carrera que tiene. El de Roberto Piazza va a estar. Va a estar. Va a estar hoy en café la humedad. Bueno, señoras y señores, seguimos así con este último momento. Tenemos novedades del caso Valeria Lynch, Cau Bornes. Tenemos a un amigo de él, ¿no es cierto? Que nos va a contar cuál es la versión de Cau. La palabra autorizada, autorizada por él. Así que vamos a ir directamente a Tucumán, que ahí está Diego Arjona, él es locutor y actor tucumano. Hola, ¿cómo estás, Diego? Acá Carla y todo el equipo de Confrontados te saludamos. Hola, chicos, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ayer apareció un audio de Cau que te habilita a vos como la palabra autorizada, ¿no es cierto? Para hablar, para contar su versión. ¿Cuál sería la versión de Cau, de la separación? Sí. Bueno, ante todo, déjame agradecer a Canal 10 de Tucumán, porque en este momento yo tendría que estar trabajando. Ay, no te puedo creer, te sacamos del aire. Gracias a Canal 10 de Tucumán, al programa Con Mucho Picante. Ay, muchas gracias, les agradecemos, un beso enorme. Sí, sí, a Canal 10 de Tucumán, Con Mucho Picante. Bueno, mirá, te cuento, Cau es amigo mío, soy uno de sus mejores amigos aquí en Tucumán, somos varios, pero yo lo conocí el año pasado, aproximadamente junio, porque no solamente yo trabajo acá en este programa, sino los sábados en un programa musical estilo Pasión de Sábado, donde yo hago humor en off y hago imitaciones. Entonces, Cau fue invitado a cantar y en un momento yo, imitándola a Moria, empecé a hablar desde el off y él se sorprendió y creía que era Moria que estaba ahí. Entonces dijo, ¿dónde está Moria? Bueno, cuestión que nada, después cuando terminó el programa vino, se acercó a mí, me dijo, che, la verdad que bueno lo que hacé, bueno, pegamos muy buena onda, nos pasamos teléfono. Él después volvió, más o menos un mes después, julio, y ahí fuimos a comer un asado con Cacho Avellaneda, Patricia Pérez, que es, aclaro, Patricia Pérez es su jefa de prensa, no es lo que están diciendo por ahí, es su jefa de prensa. Ah, es la mujer que dijeron que era su amante. Y Cacho Avellaneda, que es un productor tucumán. Sí, la que supuestamente andan diciendo esas cosas, que no es verdad. No es verdad. Y bueno, la cuestión es que hicimos una muy grande amistad con Patricia Pérez, su marido, Carlos Anastasio, que es trompetista de la Orquesta Sinfónica de la Provincia, y su hijo Brian, después Alejandra Carmona, porque Cau, les cuento, se enamoró de Tucumán. Cau vino acá a presentar su disco Zamba, que es una ZS, es una fusión entre la Zamba brasilera con la Zamba tucumana. Claro. Y cuando estuvo acá, estuvo en Simoca, y se enamoró, se enamoró de todo, se enamoró de la ciudad, fuimos por San Javier, por Tafí, por Raco, el Ciambón. Bueno, por todos los paisajes hermosos que tenemos acá en nuestra provincia. Claro. Sí, la verdad que sí, no es porque sean nuestra provincia, pero vengan, chicos, porque es hermosa, y toda la gente, es muy buena gente, ¿sí? Eso hay que aclararlo. Porque por ahí nos hacen quedar mal a los tucumanos, así que hay que aclarar eso. Diego, buenísimo todo lo que contás y explicás, pero ahora, realmente, vos que sos amigo, ¿fue infiel o no fue infiel, Cau? ¿Cómo? No te escuché. Si Cau fue infiel o no. No te escuché. Cau. No. ¿Es infiel o no es infiel? Es un señor inglés. ¿Inglés? No es infiel. Bueno, pero vos sos el amigo, Diego, ¿qué vas a decir? Cau es un señor inglés. ¿Eh? ¿Cómo? Digo, que vos sos el amigo, ¿qué vas a decir? No, 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 no es porque yo sea el amigo, es porque es así. Si ustedes hablan con cualquier persona acá en Tucumán que estuvo con Cau, sea amigo o no sea amigo, con cualquier intendente, el intendente de Simoca, con la gente del turismo de acá de Tucumán, con el mismo gobernador, con Juan Manzur, con cualquier persona que lo haya conocido Cau y lo haya tratado, se van a dar cuenta de que el tipo es un señor, jamás. Yo voy a decir algo. He visto acá a muchos, muchos actores, cantantes, que no voy a dar nombre, que cuando vienen a los programas de televisión, le tiran onda a productoras, jefas de piso, etcétera, y son casados o casadas. Pero este señor, jamás, jamás, y pongo las manos en el fuego porque no me voy a quemar por el señor Cau Bornes, que es un caballero. Pero Diego, discúlpame, vos no estabas al tanto de las crisis que tenía, porque aparte no es la primera crisis que tienen, no es la primera crisis por infidelidad. Y eso lo sabemos todos. O sea, yo no quiero que te quemes las manos, pero tampoco te inmoles. Pero no de ninguna infidelidad. Estaba al tanto... No, 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 yo no tengo problema, no es inmolarme, es mi amigo. Y es más, yo aclaré con la gente de producción, con Ana, con Rodrigo, que yo iba a salir a hablar simplemente porque es mi amigo, porque a mis amigos yo los defiendo. Y cuando hablan, cuando ensucian a la gente, uno tiene que salir a decir las cosas. ¿Pero sabías de la crisis? Entonces yo no me estoy inmolando, simplemente estoy diciendo la verdad. Ajá. ¿Y de la crisis sabías? Sí, sabía, porque con Cabo hablamos mucho, te vuelvo a repetir. Sí. Nos hicimos muy amigos. Es más, él festejó sus cumpleaños acá, que hicimos un asado en la casa de Cacho Avellaneda. La pasamos muy bien. Y él eligió Tucumán para festejar, y él, bueno, en uno de los cafés que tomamos, charlamos, él me dijo que estaba un poco raro con Valeria, pero era por cuestiones más que nada, porque en realidad él tenía muchas ganas de venirse a vivir acá. Ajá. Y bueno, más que nada yo creo que era por eso, o sea, por el hecho de que él se enamoró de Tucumán, y bueno, y Valeria obviamente tiene su vida en Buenos Aires, y bueno, tiene sus cosas. Entonces yo creo que empezó la fricción más que nada por eso, ¿no? Por el hecho de dónde podían llegar a vivir los dos. Sí. César. Jurisich, ¿cómo estás? Y a mí me llega de parte del lado de Valeria que ya esta separación viene desde más de un año, o sea que cuando vos lo conociste a Cacho, él ya estaba prácticamente viviendo en cuartos separados. Mira, tanto no sé, tanto no te soy sincero, no sé. Ah, viste. Sí, cuando yo hablé con él, él me dijo que bueno, que la cuestión era así, digamos, pero no es que se había acabado el amor, al contrario, Valeria lo llamaba, estaban acá charlando, por ahí estábamos en un asado, estábamos de viaje en San Javier o en Tafí, y Valeria llamaba, y él la llamaba, y charlaban, y nada, se decía, no, hola mi amor, te extraño cuando venís, cuando volvés, pero bien, muy buena relación. Más allá, como les digo, me parece a mí que lo que empezó, digamos, el tema, digamos, de, no sé si problema, pero sí a lo mejor el desgaste, era el hecho de que él se enamoró de Tucumán y quería venir a vivir acá. Diego, ¿alguna vez fue con Valeria para allá? Porque vos decís que él viajaba un montón, ¿alguna vez fue con ella? Sí, sí. ¿Los viste juntos? Valeria vino a cantar, sí, sí, Valeria vino a cantar. Es más, esa foto que pasaron por ahí en otros programas de televisión fue justamente en el camerino del lugar donde se hizo el recital de Valeria, que fuimos con todo el grupo de amigos, con Cacho Avellaneda, con su señora Mónica, con Patricia Pérez, con Carlos Anastasio, el marido de Patricia, que es la jefa de prensa. Fuimos todo el grupo de amigos a disfrutar del recital de Valeria, y ahí K1 nos presentó porque Valeria quería conocer a sus amigos, y estuvimos ahí charlando muy bien, muy amenamente. Valeria es una señora, con todas las letras, nos trató muy bien, nos recibió muy bien, y bueno, después ya Valeria se fue porque tenía que seguir sus recitales en otro lado. Diego, lo último que te pregunto, ¿está confirmado que Cau viaja a Brasil a ver a su mamá que tuvo un accidente? Sí, sí, su mamá, bueno, padece de Alzheimer, que es una enfermedad bastante complicada. Cau estuvo hace un tiempo allá, solucionando, viendo la forma, cómo podía ser para que se quede alguien con su mamá, porque bueno, no podía trasladarla. Claro. Y bueno, se quedó el hermano de la mamá y sus sobrinas, y ahora, bueno, se accidentó su mamá, la verdad que es bastante complicado, y está viajando entre hoy o mañana o pasado ya a Brasil, y después viene para Tucumán. Va para Tucumán, perfecto. Diego, te queremos agradecer muchísimo, volvé al aire de Canal 10, no te robamos más tiempo, muchísimas gracias a vos y al canal por prestarnos un ratito. No, a ustedes, gracias, y quiero decirles a todos que vengan a Tucumán, Tucumán es hermoso, no sé si alguno conoce. Sí, yo estuve de vacaciones de invierno el año pasado con mis hijos. Y sobre todo vengan a ver teatro. Son riquísimas. Ay, sí. Ay, qué lindo, bueno, vení y pasás por acá por el canal, así te hacemos una nota. Volvés, ah, fui incógnito, con mamá y papá. Pero hermoso Tucumán, volveré muchas veces. Ah, bueno, pero vení, te vamos a comprar un empanado, unos vinos ricos. Gracias, chicos, mandarle un beso a Marcelo Alcorta, Miriam Brizuela, Oscar Maza, conductores de acá, que son compañeros míos, todos mis compañeros, y decirles como les dije, vengan a Tucumán y vengan a ver teatro, porque el teatro independiente tucumano es muy bueno, hay muchos talentos, ¿sí? Así que cuando vengan, vengan a ver teatro tucumano. Dale. Y cine también. Perfecto, Diego, muchísimas gracias y besos para todos tus compañeros. Saludos a todos, ¿eh? Gracias. Bueno, ya nos vamos todos derecho a Tucumán. Sí, vivimos ahora. Vimos a provincia. Igual, tanto decía que él se enamoró de Tucumán, se enamoró de Tucumán, digo, se enamoró de Tucumán, se enamoró de Tucumán. Debe haber un amor en Tucumán. Habrá el... Un amor, si no, no vas tan seguido. Tanto amor en Tucumán. Bueno, acá estoy. Bueno, se armó mucha polémica el otro día cuando hicimos el tema de Carly Jiménez y su nuevo cuerpo todo tallado y hablamos en ese momento de Alejandro Pucheta, así que hoy lo trajimos porque ya que es amigo de Mimi, tenemos como acceso fácil. Bienvenido, Alejandro, ahora vamos a hablar con vos. Nos va a mostrar su torso tallado. ¡Ah, no lo sabía! ¡Torso tallado! Querido Alejandro Pucheta, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, fuerte el aplauso. Un aplauso para cada raviol. Mimi se vistió de verde para recibirte, está muy emocionada. ¿Cómo estás? Muy bien, por eso sí. ¿Bien? ¿No bien? El otro día hablábamos de Carly Jiménez y de este cambio impresionante que hizo... Sí, lo vi. La verdad que el resultado final... Es conocido. No parece como saludable tampoco, no sé, yo no entiendo mucho, pero da la sensación de que el cuerpo... No, al contrario, es re saludable lo que hace, sí. Lo que pasa es que es un sacrificio increíble. Pero no come ese chico. Y comemos, va, yo por lo menos como... ¿Vos estás así también con esa cinturita? No, no estoy así, pero me refiero, para poder bajar un poco tuve que hacer una dieta increíble a base de pollo, arroz y verdura, nada más. ¡Ay, pollito! Pollo, arroz y verdura. Pero perdón, ¿qué fue la...? Porque Carly cuenta que le hicieron bullying de chico, que tenía problemas con la obesidad. Digo, ¿a vos te pasó algo similar? No, no, a mí me gusta... Pero ya me veo un rollo y la verdad no me gusta, me siento mal, me veo en un espejo y la paso mal, entonces prefiero... Pero qué bien. Pero hubo un momento en el que tomaste la decisión, vimos una foto tuya que... Ahí está, claro, ahí está. Eso fue... En el antes estás bien, o sea, yo no sé cuál es... No, tengo panza y salvavidas. No, pero te has agerado un poco. Yo pienso que te has agerado un poco porque tú no eras... O sea, tú no tienes esa panza. Mi entrenador me dijo, llegá a tu casa, sacate una foto bien relajado, porque yo por lo menos estoy todo el tiempo... Malísima la foto relajada, malísima. Bueno, exactamente. Y me saqué una foto lo más relajada posible, se la mandé y él después hizo esa foto del antes y el después. Ah, del antes y el después. Para, pero ese después está operado, te pusiste la tablita, dale. No, no. Lo que se puso la Barbie, que se puso las tablitas. Ese cambio es en siete semanas. Siete semanas, dale. Te lo juro. Ale, perdón, porque yo, como muchas otras personas que seguramente están viendo el programa, además se sienten un poco estafados con lo que vos estás contando, que es todo natural, que no hay absolutamente ninguna cirugía. Por una cuestión de que yo estuve viendo tu Instagram y en... Claro, lo que decís vos, en siete semanas, o sea, no tenés nada de panza y tenés todo marcado. Jiménez, yo te lo juro. Primero di en la tecla con el profe. Pero, esperá, una cosa. Aparatología, eh... Te lo juro por mi hija que nada. La negra le llama confites, no sé qué dice. Te juro por mi hija que nada, Jiménez, yo te digo, ¿sabés qué mal que la paso? O sea, yo hoy posteé una historia de una pizza, dije, quiero comer una pizza porque estoy desesperado por comer harinas, ¿me entendés? ¿Y no podés comer harinas? No. Tráeme un sanguchito que le quiera. No, lo que pasa es que ahora yo la estoy haciendo de nuevo porque me voy de vacaciones la semana que viene y la verdad quiero llegar bien, entonces la empecé a hacer de nuevo. Pero tenés un plan de gimnasio donde... Sí, obvio. Pero, un momento, no saltes a defenderlo porque estoy preguntándole al invitado. Se pone sensible, no cuida. Yo entreno de lunes a viernes. Yo digo, pero tenés un plan donde tomás los polvitos esos mágicos. No, lo único que tomo es un regenerador muscular. ¿Qué sería eso? ¿Qué contiene? No, es natural. Vos lo leés y dice natural. Alejandro, dale. Pero te lo juro. ¿Pero qué te hace el cuerpo, amor? ¿Qué te hace el sieve, Luis? No, no, no. No, cuando vos entrenás mucho, el músculo se va desgastando, entonces eso te lo regenera, nada más. ¿Le puedo preguntar cuántos años tenés? Cumplo 46 la semana que viene. Está nuevo. Una pregunta. ¿Tiene sentido sacrificarse por no comer una porción de una pizza? Para mí sí, pero eso va... Pero es como que lo estás padeciendo. Lo padezco, pero a su vez me gusta verme así, entonces... Está bien, está bien, ¿no? Yo no lo quiera. Sí. Te morí mañana y te quedaste con la pizza. Me muero re feliz. Me muero re feliz. En mi casa me dicen lo mismo, mi vieja. ¡Sos reventados, Pardín! ¿Cómo le vas a decir una cosa así? No, pero la verdad. Mi vieja que es Tana vive cocinando, me dice, hijo, pero comí. ¡Ay, tú le tenés la mala sangre de tu mamá! Claro, te lo juro. Pero ella me hace el pollito, me hace el cosito de avena a la mañana. Pobre mujer, con lo rico que cocinan las italianas, están siendo pollo hervido. Pobre mujer. No, igual, yo soy fiel testigo. ¿Qué? ¿La fiel testigo? ¿La fiel testigo? Sí. No, porque ustedes no dejan hablar a nadie. No, no. Yo soy fiel testigo. A ver, a la sensibilidad. Soy fiel testigo porque soy amiga y lo conozco bastante. De que el tipo, o sea, tiene conducta... ¿Ah, lo conocés bastante? Sí, muchísimo. No lo ustedes creen, pero como amiga. Entonces, eh... Sí, mirá. Paren, chicos, este careo es difícil de sostener, míralo. Bueno, porque ustedes me ponen nerviosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nini! ¿Nosotros o él te pone nerviosa? Voy a la línea. Bueno, estoy diciendo que él, o sea, tiene buena conducta, un tipo que se mata en el gimnasio. Si ustedes siguen en las historias, o sea, es un tipo que, o sea, se frustra cuando falta un día al gimnasio. O sea, es un tipo que tiene... Pero eso no es bueno. Realmente me hace más mal verme un rollo, yo me pongo un chupín y me veo un rollo y la paso mal. Pero no es casi una obsesión, Puchita, ya es como que te pasas al extremo. Yo no estoy obsesionado, no, yo entreno lo que tengo que entrenar, no me excedo. Puchita, ¿para qué es todo esto? ¿En búsqueda de qué? ¿De la mina más fácil, de levante? En principio de una mina que no tengo. ¡Ay, qué lindo que soy, qué lindo que soy! ¿Para qué? En principio de una mujer que no la tengo, entonces tengo que estar... ¿Viste que los años finales no son mágicos? Bueno, pero ahora capaz que empiezan a dar resultados, no lo sé. Te iban a llover, pensaste que te iban a llover. Ahora, nada que ver. Yendo al tema de pareja, yo tengo una pregunta para ti. Sí. Ah, bueno, nada que ver con el tema. Estamos hablando del cuerpo. ¿No te conociste novias? No, 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 sí, una, una vez. No, no me conociste, no, una vez. Yo tengo una pregunta, Alejandro, yo sé que tú eres un tipo muy codiciado por muchas chicas, chiquitas de todas las edades. Ah, mirá. ¿Qué? Se le tiran mucho, es un tipo, sí, chiquita, de 17, 18, se deberían estar en el colegio estudiando, se le tiran a Alejandro Pucheta. Bueno, entonces, cosa que muchas veces yo les digo que, bueno, nada, que se ubiquen, porque los cuido. Entonces, otra cosa, más allá de que tú eres un tipo codiciado, ¿cuál es la fórmula para que una mujer pueda lograr entrar definitivamente en el corazón tan duro? ¿Qué quiere saber ella? Perdón, perdón. Que sea una buena mujer, Rafa. Espérate, en el corazón. Es muy fuerte todo esto que está pasando en el estudio. ¿Querés que nos vayamos? No, 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 no. ¿Qué está levantando en vivo? Bueno, pero no le puedo preguntar a mi amigo. ¿Qué necesita una mujer para que tú le hagas caso y se pueda meter en el corazón tuyo que se endureció? ¿Por qué se endureció? Porque sí. No se enamora fácil, querés decir. No se enamora un tipo muy complicado. Por favor, por favor, contestale la fórmula. Que sea buena, soltera y mayor de 30. Buena, soltera y mayor de 30. Hay millones. Y los rollos, ¿qué hacemos de ella? Sí, la llevamos al gimnasio y le damos polleros. Ah, te mato, te mato. Ay, todo re bien, pero un poco te llevo al gimnasio y te mato. Sí, hoy ir a comer conmigo es aburrido, pero bueno. No, te lo pido por favor. Pero salir no. ¿Qué, Mimi? Pero salir no, porque la noche la tiene activa, pero... ¿Y esta música? Es lo que te pone caliente a vos, Mimi. ¿Y cómo se hace a la noche? ¿No te tomás una cervecita? No, no, pues cuando estoy en la etapa de entrenamiento, no. Es más, me llevo una proteína que la llevo al boliche y me la tomo a las 4 de la mañana. Dale, una proteína. En el boliche te tomo una proteína. No, no, saco el boliche, me la tomo... Porque tenés que comer tipo cada 3 horas. En esta etapa, ¿no? De la dieta. Ale, ¿quién es Mimi para vos? Una gran amiga, una gran persona. ¿Hace mucho que se conocen? ¿Cuánto hace? ¿Dos años y medio, tres años? Ah, nada. No, 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 no. Justo cuando se fue Miguel Tirri, qué casualidad. Claro, claro. Parece más... ¿Ella? ¿Esa te cuenta? ¿Los problemas que tiene con el Tirri? Sí, me cuenta todo. ¿Llora en tu hombro? No, problemas no, me cuenta. ¿Lloraste? No me acuerdo. ¿Qué va a llorar esta? Te estoy mirando, Almita. No me acuerdo, no, no. ¿Cuándo llores? No, 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 yo voy a decir algo especial para él. Es mi amigo, es una de las personas más lindas que yo conocí en el 2017. Toda mi vida, espero que no me falle, espero que no siga haciendo lo que tú sabes, que no me gusta que tú hagas, que te lo recuerdo todo el tiempo. Porque una vez que me lo vuelvas a hacer, te limpio de mi vida totalmente. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿De verdad pensás que vos podés decir esto en televisión y que no te vamos a preguntar nada? ¿Qué le puedo creer? ¿Qué es lo que hacen? No, no, contalo. Nada, porque ¿sabes qué? Contalo, si no lo digo yo. Todos pensamos que hablas de drogas, así que contalo. Claro. Nada, que a veces yo le mando audios importantes porque nosotros... ¿Te clava el visto? Le clavo el visto un rato y ella se enoja. No, no me clava el visto. A veces me ha dejado, le gusta dejar los audios varados y no está bueno. Ah, no le contestás lo mensaje. No, para mí que es un modus operandus que él tiene porque él cree que toda la mujer es un masoquista. Lo hablo como amiga, obviamente. ¿Por qué le clavas el visto? No, yo se enoja porque me dicen me likeas una foto de Instagram y no me escuchas un audio. Le digo, pero justo abrís Instagram, no es que no te escuché el audio. Pero esos son reclamos de novia, no son reclamos de novia. No, no, mi novio está en Los Ángeles, él es mi amigo. Bueno, pueden practicar el poliamor, chico. Voy a decir algo, si yo tuviese soltera... ¿Le das? No, no. ¿No lo que? No, no. A un amigo no se le da, amiga. No, 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 si yo tuviese soltera y nos hubiésemos conocido en otras circunstancias, capaz que sí, porque me pareció un tipo inteligente, un tipo interesante, un tipo bonito y capaz que sí me hubiese pedido a un amigo. Pero no, no, yo la veo con ojos de amigo, no puedo... Dale, Alejandro, dejáte de joder. No te gusta entonces, dale. No te gusta ni ahí, Mimi. ¿Por qué Mimi no? Ah, se puso colorado. No, no, es una hermosa mujer, pero la veo como una amiga, no puedo decir eso. Pero ella está diciendo si se hubieran conocido en otro contexto. Vos vas al boliche con el coso ese que te tomás. Con la proteína. Con la proteína de las cuatro de la mañana. Con la proteína, sí, después de la prótesis. Después de la prótesis, Almita. Y te cae la negra. Que vos no la conocés, no es su amiga, no es nada. No, sí, es bellísima, obvio. Por eso, o sea, le das. Sí, sí, entonces. ¿Cómo le decís? Almita. ¿Por qué no son almas generas? No, de verdad. Es por esto, por almas generas. Es más amor que acá. Hace rato que no veía tanto amor en el estudio. Igual que maduren un poco, porque están los dos un poco lliñados. ¿Qué hacen los milenials? Hola, amiguito, hola, postulito. Se hacen los milenials, pero nada que ver. No, no, pero existe también la amistad con derecho a roce, que es muy lindo también. Por ejemplo, por ejemplo, negra. Ah, bueno, de ellos digo, hablo de ellos. Que sabía sos, Capristo. Que está muy bien, que lo pueden hacer también. Que es más amistad aún. Obvio. Cuando uno se roca. ¿O cuántas veces ha pasado una relación de amistad que después termina siendo amor para siempre? No, no, no. Por eso pasa entre gente soltera, entre amigos solteros. Ellas están parejas, así que hay que respetar. Claro. Están negando mucho. No, aparte, voy a decir algo ya, tipo para cerrar. Él y yo conectamos mucho y conectamos desde... Desde Virgo. Tenemos muchas cosas en común, entonces eso nos conecta del lado más... Vos sos Virgo, ¿no? Y él es... Virgo. Ay, ¿y qué pasa con Virgo? Ay, Virgo y Virgo. ¡Y yo también! ¡Chocan los planes! Vos sos Virgen, que es Virgo, Virgo. Hay conexión y la va a ver siempre, creo. Y a vos, Mimi, ¿te gustaría que él vuelva con Nazarena Vélez, por ejemplo? No, porque yo lo quiero ver... Solo. Con una buena... O sea, ella es muy buena, madre, pero lo quiero ver bien y lo quiero ver con una persona que realmente le llegue y le pegue. El pasado, cuando pasó, pasó. Todo, ya está. Él necesita algo nuevo y yo lo voy a ayudar en eso. En unos años yo sé que le va a estar con una buena mujer, seguramente. Ay, ¿unos años? Es una pitoniza. No, no, la verdad que lo que ha pasado esta tarde, muy fuerte. Hacia rato que no te veía así. Alejandro, gracias por venir. Gracias, muy amable. Necesitamos que vengan más seguido porque queremos que esto se vaya concretando. Los vamos a ayudar. Nosotros sacamos un servicio. Él quiere tirar algunos chivitos, ¿no? Uno solo chiquitito. Mañana sábado, Jimena Barón en Privilege de Quilmes no se lo pueden perder. ¡Ay, yo quiero ir! Te espero. ¿Por qué mandamos tantos saludos a Privilege por vos? Exacto. Larpanos a vos, que nos hace grabar gratis los videos. Lo sé, lo sé, pero yo lo pido a favor. No, no, perdóname. Ella cobra y no nos quiere pasar ni un peso. Claro, sí. Nos hace mandar saludos a Privilege ahora. Pero Privilege es donde lo hacemos. Bueno, ahora en el corte vamos a resolver este tema. Gracias, Alejandro, por venir. A ustedes, muy amable. Ahora nos va a mostrar el torso tallado, ¿no? ¿Qué le decís a toda esa gente que te desacredita, ¿no? Por exponer tu cuerpo y a la vez trabajar en programas periodísticos. Ay, no sé. La verdad es que me tienen harta. Me parece tan vintage eso. Es como que no... Si mostrás el cuerpo no podés pensar. Si mostrás el cuerpo si sos vedette, si sos esto, si sos el otro. Ay, basta, loco. La gente puede ser libre a hacer 25 millones de cosas. La verdad es que yo hago un montón de cosas. Intento cumplir con todos mis trabajos. Hago lo que puedo. Estudio todos los días. Voy preparada a mi laburo. Creo que si hablás con mi jefe ninguno te va a decir que llego en bolas. No, en cuanto a ropa siempre en bolas. Pero en cuanto a información nadie te va a decir che, vienen bolas la mina. No, siempre estoy dispuesta a aprender, a, no sé, a mejorar. Ahora estoy haciendo la comedia con la peluquería de Don Mateo. Me parece que de eso se trata, ¿no? La vida de ir aprendiendo, de ir haciendo cosas. A ver, si yo digo... Ay, no, porque si muestro el culo, no puedo pensar. Ahora tengo que explotar mi cuerpo. No, porque a mí me encanta ir al gimnasio. Voy a explotar mi cuerpo en ese sentido, en el sentido de entrenarme porque es algo que me gusta y me hace bien. Y después todo lo demás es crecer, aprender. Y si me quiero meter en la política hoy, si me meto en la política, mi intención de meterme en la política es para ayudar a la gente. Entonces no entiendo por qué si es una foto en Instagram no puedo ayudar a la gente. ¿Tuviste alguna propuesta para incursionar ya en la política? Muchas, muchísimas, sí. No, no, y ahora no, pero la verdad es que sí, muchas, muchas. Y muy contenta porque quiere decir que la gente me valore de varios partidos y muy importante, te diría. ¿Cuál había sido esa propuesta? No, me dijeron, che, si querés... Mirá, me hablaron hasta diputados que si quería meterme, que sé yo, que ellos no tenían ningún problema en asesorarme. Lo que falta es tiempo por el momento. Claro, lo que falta es tiempo, pero ¿por qué aclararle a todo el mundo todo el tiempo que vos estudiaste? O sea, es una necesidad. Me parece que hay muchos hombres que están ejerciendo el periodismo, que ejercen carreras políticas, que ejercen un montón de cosas que no tienen ningún título y lo hacen muy bien. Y ninguno lo pone en duda. El tema es que si sos mujer te lo van a poner en duda siempre. Más al exponer el cuerpo, digamos. ¿Por qué estudiaste? ¿Vos por qué estás acá? ¿Por qué te acostaste con alguien? Viste que siempre está esa duda. Que si vos tenés laburo es porque se la estás chupando a alguien. Por así decirlo, pero bueno, es triste. La gente habla por hablar porque tiene ganas, viste, y hablar es gratis. Es tan gratuito que duele. Ay, ¿cómo va? Es tan gratuito que duele. Tantas explicaciones tiene que dar Sol Pérez porque tiene un lomazo. Todo el tiempo tiene que estar explicando. Qué aburrido. No puedes hacer política. Bueno, pero hay que decir una verdad. Perdón, yo trabajo con ella en otro programa y te digo, no para de trabajar. Llega informadísima. No tiene un segundo. Va de un programa al otro de la radio, la televisión, del aire, al cable. O sea, está todo el tiempo. Hace beneficios, hace desfiles. Me va a desfilar a mí la semana que viene junto con todos ustedes. Vamos a compartir el pasaría con Sol. ¿Quiénes vamos a desfilar? ¿Perdón? ¿Quiénes vamos a desfilar? ¿Vos? La primera modelo, Carla Isabel Conte. La señorita Mimi. Si llegamos antes de que nazca acá esta criatura. Amanda. 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 ¿Quién es nombre? ¿Quién es nombre? ¿Quién es nombre? Al fin esa criatura estaba a punto de salir. ¿Qué esperabas? ¿Vas verle la cara? Qué lindo nombre. ¿Es que la voy a parir sin nombre? No. Amanda. Me encanta, Amanda. Amandita se viene con el mismo nombre. Así que Sol no para, hace de todo. Yo fui más. Todo y vos también. Por todo, todas mis compañeras, obviamente. ¿Tenés talles grandes? Pero, sí. ¡Qué atrevida que sos! ¡Qué atrevida! Te vas a venir a pata el lunes. Para mí, no para vos. Pero no, volviendo al tema del Sol. Realmente, que tengas un físico maravilloso porque tiene un cuerpo privilegiado. Es cultural. Muy envidiado por muchas y que le digan que tiene una cola que solamente esa cola piensa y que si está en la televisión no es porque esté estudiando, sino porque tiene una buena cola. Anamá le dijo eso. Yo la puedo defender un toque. Anamá dijo como que ella fue conocida por su gran cola. Que no fue mentira, es verdad. Pero, ¿qué pasa? Como yo siempre digo, en el medio muy fácil es tú meterte y muy difícil es mantenerte. Ella se ha sabido mantener porque tiene cabeza y es una tipa que habla con fundamento. Es una tipa que me gusta escucharla. Más allá de que a veces se saca y hay que internarla prácticamente en un manicomio. Pero, Ah, bueno, la queremos. Sí, bueno, porque a veces es muy intensa y tiene que bajar un cambio, pero nada, le doy toda la razón en haberse enojado. A mí me preocupa la cantidad de propuestas políticas, diputados que quieren asesorarla, no por ella, sino por los diputados. Digo, si se ponen a laburar en este año que no están laburando porque están en campaña todo el tiempo, quizás nos acercamos un poquito a Suecia, a Dinamarca, a algún país más o menos organizado y civilizado en vez de él, piba la pepa. Nada más, simplemente es un llamado a la solidaridad para nuestro diputado querido que cobran y no laburan. De todas maneras, no te olvides que ella es estudiante de abogacía también y creo que también la buscan desde ese lugar. Es una chica que se compromete. La tendrían que buscar desde los estudios jurídicos, no los diputados. Bueno, chicos, perdóname, si es abogada, puede ser presidenta si quiere, te voto, me encanta, perfecto. Antes de irnos, que nos quedan tres minutos de programa, Jacobo Winograd cumplió años. Hay un tema que está generando mucha polémica que es la serie de Monzón. Vos fuiste amigo de ellos y de hecho quiero saber con el facha martel en un momento lo alojaste en tu casa, ¿es así? Sí, hay mucha mentira. El que más conoció a Carlos Monzón se llama Jacobo Winograd. La noche de la desgracia de que pasa lo que pasa, el que hace voy a comer al Club Peñarol con él, filmo al casino, el negro había tomado mucho whisky, se van a la casa de la calle Pedro Sán y pasa la desgracia. Yo le pongo al abogado que es de la Canale, era amigo mío, voy a Batán a verlo al negro Monzón, lo fui a ver tres veces, charlé mucho con él y todo mucho lo que hay en la serie es mentira. Muchos de los que van a oír a la televisión a decir o a hablar de Carlos Monzón están inventando. El negro, muchos dicen que tomaba cocaína y es mentira, el negro tomaba alcohol, no tomaba drogas para nada y es mentira, el negro tomaba alcohol, no tomaba drogas para nada y te lo digo yo que yo soy un tipo que nunca tomé nada y conozco a todos, el Facha Martel vive en mi casa como aquí te voy, conozco a... El Facha Martel sí, tomó toda la vida el Facha. Bueno, y también se dijo, Nancy Herrera hace muy poco nos dijo en el programa que él era un facilitador de drogas y mujeres, el Facha Martel. No, eso, facilitador de mujeres y de droga, el Facha tomaba, no vendía, el Facha tomaba, no vendía. Yo la conozco mucho a Nancy y la quiero mucho, pero me extraña, el Facha está muerto, no se puede defender, Olmedo está muerto, no puede hablar, Monzón está muerto, no puede hablar, hoy hablan de toda la gente que no se puede defender. Es muy triste eso. A mí no me consta eso, Olmedo lo adoraba el Facha, lo adoraba como un hijo y el Facha lo adoraba al negro, eran íntimos amigos, se amaban. Román, el hijo del Facha, va a hacer una denuncia, va a tomar acciones legales contra la productora que está haciendo esta serie porque lo están haciendo quedar al Facha Martel como un mafioso, ¿estás de acuerdo, lo estás apoyando, pudiste hablar con él? A Román lo adoro, venía a mi casa cuando el Facha vivió un año y medio en mi casa, yo lo saqué al Facha que estaba viviendo en un auto, me dijeron a decir, me cacó, vos estás en un auto, vamos a buscarlo. Lo llevé a mi casa y vivió un año y medio en mi casa. Y comparto con Román que le quiera hacer un juicio a la productora porque están están haciendo una miniserie con un morbo terrible. ¿Cómo te gustaría que lo recordaran en esta serie o que lo mostraran en esta serie a Carlos Monzón? Hay gente que lo va a recordar como el gran campeón arriba de un ring y con un asesino que mató a la madre de su hijo. Hay gente que lo va a recordar como el gran campeón arriba de un ring y con un asesino que mató a la madre de su hijo. Bueno, ahí estaba Jacobo hablando de todo. 16 horas en punto. 17 grados 6 está divino para pasar la bomba para quedarte también mirando aquí el 9 de donde nadie me mueve. Me cuesta hacer toda esta gracia sola, ¿viste? Volvemos el lunes, señores y señores. Pasen un hermoso fin de semana después del show del problema aquí por la pantalla del 9 en este programa que es una bomba. ¡Gracias!